La cultura de la cancelación está tan extendida y es tan virulenta que Barack Obama, en 2019, aclaró al público en la Obama Foundation que Twitter se transformó entonces en el escenario perfecto para que diversas personas contaran sus supuestas experiencias junto a Ellen, que en cuestión de horas terminó por ser retratada como sin embargo, la caída de Ellen llevaba tiempo gestándose, aunque fue tras este último escándalo cuando el 38% de sus espectadores decidió cambiar de canal. Entre las cosas que su audiencia no le perdonó jamás fue la defensa a la nueva víctima de la cultura de la cancelación, o de las consecuencias, porque aquí no estamos para juzgar, es en pleno huracán, en definitiva, no cabe duda de que la cultura de la cancelación existe, y parece que con vuestro permiso, me voy a tomar un rooibos, porque tras semejante frase, es lo que toca, eso, y citar a Coelho. Lo siento por la copita de vino blanco, pero tanta cultura de la cancelación me ha vuelto, hoy, Zen. No. 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 Gracias por ver el video.